Hola amigas, amigos, otra vez juntos, esta vez vamos a preparar una deliciosa papa a la huancaina. Pero antes los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificación para poder vernos nuevamente en una próxima receta. Ahora sí, vamos con los ingredientes. Para esto necesitamos papas, la de su preferencia. Yo en este caso voy a usar papas yungay, pero si a ustedes no les gusta la yungay o tienen otro tipo de papa, lo pueden usar, no hay ningún inconveniente. Puede ser papa amarilla, papa guairo, papa nativa, la papa que deseen. Tenemos también 4 unidades de ají, grandes y frescos, 2 dientes de ajos, la cuarta parte de una cebolla en gajos, sal al gusto, un paquete de galletas, voy a usar lo que sea necesario, 200 gramos de queso fresco y un vaso de 200 mililitros de leche evaporada. Yo uso la leche evaporada porque me gusta, pero si a ustedes les agrada más la leche fresca, la pueden usar, no hay inconvenientes. Ahora sí, vamos a la preparación de nuestra deliciosa crema huancaina. Lo primero que vamos a hacer es poner a sanguichar las papas. Aquí tengo una olla con agua, vamos a poner las papas, que hiervan, así. Ahora vamos a tapar y esperar que cocinen. Mientras tanto, nos vamos a ir preparando la crema huancaina. Vamos a preparar nuestra crema huancaina. Echamos un chorrito de aceite en la sartén. Lo voy a hacer de esta manera para que si es que me sobra, me dure en la refrigeradora y no se me malogre. Miren, aquí tengo el ají, ya le he sacado las pepas, las venas, para que no pique, solamente para que tenga todo el sabor del ají. Esto lo vamos a echar aquí en la sartén. Vamos a poner también la cebolla en gajos y los dos dientes de ajo que ya lo pelé y lo piqué. De esta manera, si me dura cremita, la puedo guardar para otro día. El aceite pueden usar, el aceite de su preferencia, puede ser aceite de oliva, aceite vegetal, aceite de girafol, el que deseen. Aceite de folla también pueden usar, no hay ningún problema. En caso de que nos quede muy pobre, de repente para un día, dos días más, para mañana, otro día, lo guardamos en el refrigerador y lo podemos usar. Ahora sí, vamos a llevar a la licuadora para tener lista nuestra cremita huancaína y poder disfrutarla en cuanto salgan nuestras deliciosas papitas. Vamos a poner en el vaso de nuestra licuadora el ají, la cebolla y el ajo que hemos sofreído en nuestra sartén. Vamos a poner el queso. La galleta, la leche y aquí hay sal al gusto. Vamos a licuar. Ya saben, la sal es al gusto. Vamos a probar. Le falta un poquito. Un poquito para que esté a nuestro paladar. Ahora sí, miren cómo nos quedó nuestra huancaína. Vamos a vaciarlo en un recipiente. La cremita huancaína nos quede más deliciosa y más suave, más fina. Vamos a pasarla por un colador. Miren. Si gustan lo pueden usar así, sin colar. Pero si lo quieren más suavecito, hay que pasarlo por un colador. Miren cómo va cayendo abajo. También lo pueden servir sin colar, no hay ningún problema. Solamente que quiero que vean cómo va a quedar después. Ya están nuestras papas cocidas, suaves. Entonces, vamos a quitarlas del agua y vamos a servir con nuestra deliciosa crema huancaína. Acá hay unos huevitos que también nos van a acompañar a nuestras papitas. Vamos a escurrir el agua. Aquí tenemos ya nuestras papas servidas en nuestros platitos. Esta cremita que está aquí es la crema que he colado. Miren, se ve más suavecita. Y esta cremita que está aquí es la que no he colado. Igual se puede comer, no hay ningún problema. Está delicioso nuestra crema. Esta papita de la huancaína se puede servir como un plato de entrada para un almuerzo. O puede servirse también como acompañamiento para el delicioso arroz con pollo. O para los deliciosos tallarines en salsa roja. Se puede comer de las dos formas, no hay ningún inconveniente. Si desean lo cuelan y si no, no. Ahí fue un accidente. El huevito. Vamos a ponerle una deliciosa aceitunita. Ahí tienen amigas, amigos, nuestra deliciosa papá la huancaína. Con nuestra cremita, con nuestros ajíes amarillos, acompañado de su rico huevito y su aceituna. Los espero en una próxima receta. Disfruten estas delicias. Ah, y no se olviden, suscríbanse a mi canal para poder vernos en una próxima receta. Y activen la campanita de notificación.